Rápido y furioso Reto Tokio salió cuando era un adolescente impresionable de ojos brillantes y cola de caballo. Hasta el día de hoy escucho las tres primeras notas del tema principal si cierro los ojos en una habitación oscura y me concentro lo suficiente. Claro, no fue la película más importante para la historia de la franquicia, pero ¿sabes qué? Lloré cuando Han murió. Lo admito. También lloré como hace un año cuando descubrí que Fast and Furious 9 lo trae de regreso. De vuelta a la vida. Espera, si vamos a volver con Sean y la pandilla de verdad, tengo algunas preguntas que necesito que responda a Fast and Furious 9 pronto. La pregunta número uno en la mente de todos es obvia. ¿Cómo sobrevivió? Mira esto. ¿Cómo sobrevives a esto? En primer lugar, este hombre está atrapado debajo de un Mazda. Y en segundo lugar, como cuatro segundos después, explota. Ahora bien, si la explicación de Fast and Furious 9 de cómo sobrevivió Han es creíble o no, no viene al caso. Solo quiero saberlo. Algunos fanáticos piensan que podría haberse lanzado en el último segundo o que fingió su propia muerte. Yo le apuesto a un asiento de Yector secreto boca abajo. Bien, entonces Han sobrevivió a la explosión. Bah, pero si lo hizo, ¿por qué no le dijo a Sean o a Dom o a cualquiera de los chicos en ese momento? ¿Por qué esperar tanto para rebelarse? Hay un par de posibilidades. Una es que Han se lesionó tanto que necesitó años para recuperarse antes de estar lo suficientemente sano como para volver al juego. Otra teoría es que, como se reveló que el accidente fue un golpe organizado por Shaw, tal vez con la ayuda de los Yakuza, es muy posible que Han necesitara permanecer fuera del radar para asegurarse de que no hubiera más atentados en contra de él o de sus amigos. O escucha esto, ¿y si fingió su muerte con la ayuda de Descartes Shaw? Mientras hagamos de un antihéroe, ¿por qué no retroceder y explicar que todo esto fue una forma de sacudir a Dom antes de ir a matar? Es tonto, pero seamos honestos, hemos visto cosas más tontas. En realidad, siempre y cuando estemos sondeando las profundidades del qué pasaría si, podría ser que el tráiler está ocultando su verdad a plena vista, mal doblada, con líneas como y la realidad es que Han está realmente muerto y vamos a conocer a su hermano gemelo secreto. Lo sé, parece un giro de telenovela, pero recuerda, esta es una serie sobre… ¿cómo fue eso de nuevo, Dom? De cualquier manera, es bueno tenerlo de vuelta. Cuando vimos la escena de las carreras ilícitas de Tokio en Reto Tokio, también conocimos a Nila, una corredora experta que termina uniéndose a la pandilla de Han. En Rápidos y Furiosos 7, Nila todavía está en Tokio, pero no parece que vaya a estar en Fast and Furios 9. Aunque la razón sea que probablemente Natalie Kelly dejó de interpretar el papel, quisiera saber cómo justificarán su ausencia en la nueva película. Aparte de Han y Nila, hay otro gran problema. ¿Shan sigue siendo el rey del drift? Ganó la corona al final de Reto Tokio, pero los avances recientes de Fast and Furios 9 muestran a Shan visitando a Dom y a la familia en los Estados Unidos. Entonces, ¿Shan se alejó de su estilo de vida o solo son unas vacaciones entre carreras? Si volvemos a Tokio en Fast and Furios 9, que parece ser el caso, vale la pena preguntarse ahora quién está a cargo del drifting y ¿siguen los Yakuza? En los emocionantes días de Reto Tokio, Takashi, el sobrino de un jefe importante, dejó en claro que los Yakuza estaban jugando un papel clave en todas las carreras callejeras. ¿Siguirá siendo ese el caso de Fast and Furios 9? ¿Os habrá hecho cargo un nuevo grupo posiblemente dirigido por quien intentó asesinar a Han, Dicker Shaw? Tal vez suena a crítica. En Reto Tokio, Han tenía uno de los mejores talleres. Este fortaleció el papel de Han en la escena de las carreras en general, pero más como el gurú del drifting para los nuevos corredores. Entonces, ¿qué pasó con este después del encuentro no del todo mortal de Han con un incendio de automóvil? ¿Sigue abierto el taller? ¿Está como el propio inframundo de Tokio bajo una nueva gerencia? ¿O será donde la pandilla encuentra a Han después de todos estos años, esperando el momento oportuno hasta ahora en algún lugar seguro? Nice clubhouse Puede que se pase por alto, o que se olvide, pero espero que Fast and Furios 9 nos dé luz sobre el destino de ese dulce y pequeño negocio. Por último, pero no menos importante, hay una pregunta que me ha estado carcomiendo durante años. ¿Volveremos a ver el increíblemente elegante y veloz Ford Mustang 1967 con Fastback personalizado? ¿O sea, el que Sean usó para vencer a Takashi y misteriosamente no usó para su carrera con Dom al final? ¿El auto de mis sueños cuando iba en la prepa? Espera, hablando de vergüenzas secretas, ¿quién ganó esa carrera? Parece poco probable que Dom pierda, ya que pisaría su orgullo de macho como el personaje principal con un discurso tipo, es sin miedo al éxito papi. Pero nunca vimos el resultado en la pantalla, lo que significa que Fast and Furios 9 tiene el derecho más no la responsabilidad de informar a los fans de de qué manera se dieron las cosas. Seré honesto, nunca volveré a ser un adolescente, lo cual está bien. Esto significa que nunca más podré experimentar Reto Tokio por primera vez con el mismo ánimo y he estado de luto por esa pérdida hasta que hubo noticias de Fast and Furios 9. La película no llegará a los cines hasta dentro de unas semanas más, pero después de 15 años puedo esperar dos meses más para que mi deseo se haga realidad. Nos vemos en la próxima.